Hola, me llamo Santiago José Torres, estoy en séptimo semestre y estoy cursando el énfasis de ejecución y pedagogía. Antes de decidir estudiar música, había pensado estudiar Ingeniería Eléctrica por mi papá, pero esto cambia en el 2016 cuando mi mamá me obliga a tomar clases de música porque tenía un teclado guardado hace muchos años que ella no usaba. Entonces buscamos un profesor, lo encontramos, era en ese momento un estudiante del bosque y empezamos con las clases y yo la verdad no estaba tan motivado, era más por la petición de mi mamá. Pero a medida que fueron pasando las clases, él me transmitía los conocimientos y me dictaba las clases con tanta pasión que hizo que esa pasión me la transmitiera a mí e hizo que en la tercera clase yo ya tomara la decisión de que quería estudiar música. Siento que gran parte de esa decisión tuvo que ver con la forma en la que él dicta las clases ya que cambió mucho la visión que yo tenía acerca de un buen profesor de música y me di cuenta que un buen profesor de música no es solo el que enseña un repertorio de mil canciones o que es demasiado exigente, sino que es también aquel que motiva y logra sacar la mejor versión de cada estudiante y siento que eso es lo que yo quiero llegar a ser. Quiero ser un profesor que motive a los estudiantes y que sobre todo entiendan la importancia del valor humano. Pues al graduarme espero que tener todas las aptitudes y destrezas que necesita un músico instrumentista para desenvolverse en cualquier tipo de contexto y pues además de tener todas las herramientas necesarias para poder transmitir el mayor conocimiento posible tanto teórico como práctico pues a los estudiantes y que puedan tener un mejor desempeño en su futuro.